acabo de pescar mi cena hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí al canal de youtube giovanni biker en este vídeo pues estamos aquí en las palapas gloria matadiuba aquí en veracruz así que pues los invito a que se queden aquí hasta el final del vídeo ya saben dejen su like para los que son nuevos los invito que se suscriban para que no se pierdan de próximos vídeos próximas aventuras aquí la república mexicana que tiene muchos lugares hermosos por conocer así que pues empecemos ya estamos casi tocando el agua sacamos la mano y ya está el agua ahí ya para acá todos los amigos ya voy casi en la lancha lancha terrestre y acuática está calentita el agua mire cómo se siente no sé qué sea como un palacio o algo así pero un hotel ya está lista la banana para dar un paseíto por todo el golfo de méxico por aquí andaremos descansando en la maquita agarramos nuestra lanchita aquí hay variedad por allá palapas gloria matadiuba amigos yendo por aquí ya bien fresco bien relajado ando aquí descansando en esta rica sombrita para disfrutar aquí esta tarde ahorita nos vamos a meter igual allá a la playa un rato a broncearnos un poco más pero aquí estamos relax amigos nuestra cervecita nuestro coco ya encontré una forma aquí para yo un solito impulsarme aquí en la maquita amigos como si estuviera remando o en un kayak yo solito vamos a ver si vamos a ver si damos una vuelta estoy volando amigos si ya venimos aquí entrando al mar yo pensé que iba a estar fea el agua y no créanme que hasta está súper súper calientita se disfruta ahorita demasiado aquí vamos a mesernos aquí en esta hamaca en los columpios por allá hay más por acá estos amigos que se van a pescar amigos ahorita aquí voy a recordar mucho mi niñez cuando me subía a estos juegos, estos columpios pero bueno nunca me había subido aquí a uno en el mar porque ya saben que en el mar la vida es más sabrosa y pero bueno ahorita estamos aquí disfrutando tienen buena altura porque justo nos cae el agua a las bolitas y pues nos refrescamos amigos vamos ahora a subirnos acá a la hamaca que está de este lado yo creo que esto debería estar en todas las playas, unos buenos columpios, unas buenas hamacas por acá ya sale esta lanchita se va a ir a pescar a ver cuántos camarones se llevan el día de hoy una tonelada mínimo para vender, ya saben que los camarones son los principales por los que todos van, es el caro el camarón, no importa si pescan ya sea un huachinango o otra cosa no los avientan al mar porque el camarón es el bueno, a quien no le gusta el camarón amigos no los avientan al mar. amigos ahorita ya nos transformamos me puse aquí esta playerita para no quemarme tanto la espalda un poco de bloqueador solar bueno mucho porque la verdad se ve hasta mi cara blanca pero bueno es para ahorita aguantar y no llegar tan bronceadito a cerétaro pues bueno vamos a nadar un rato aquí hacer un poco de snorkel a ver si cazamos algunas faibas, charales, manatís rayas pecesitos de todo un poco así que acompañen amigos de esta aventura vamos a ver que tan fuerte están las olas por acá aunque bueno ya veo que está un poco bajito no está tan alto vamos a meternos lo más que podamos está bien calientita el agua hay veces que hay playas donde donde hay agua muy fría pero no está súper perfecta amigos la verdad aquí tienen que venir con sus familias a disfrutar un rato agradable aquí en el mar está una buena micheladita un coctel un ceviche un aguachile algo así y listo llenamos el estómago nos quedamos aquí en Veracruz la verdad me está gustando mucho Veracruz tiene mucho que ofrecer aquí mucho que visitar es uno de los estados de la república pues algo extenso es así a lo largo porque si ven aquí en el mapa está todo pegado al Golfo de México entonces bueno tiene muchísimas playas aquí por ver ya saben que hace un tiempo atrás estuve grabando en Tuxpan en Tecolutla en varios lugares aquí de Veracruz he estado pero bueno pues ahorita el agua está riquísima también es buena temporada y se los recomiendo al 100 amigos te parece igual que la playa está casi para nosotros solitos porque miren ya están las palapas cada casa tiene como sus palapas su área de mesas sillas regaderas baños inclusive hay hotel por día también por si quieren quedar aquí más tiempo en esta zona pues van a disfrutar mucho ya llegó una ola por acá van a empezar a llegar una que otra ola wow que rico amigos aquí me la voy a pasar dormido toda esta tarde de este día la verdad no quiero regresar a casa aquí estoy más que feliz más que cómodo más que de gusto así que bueno vamos a dejar que nos peguen ahorita las olas del Golfo de México más fuerte necesito más potencia me metí sexta amigos sexta y volamos qué bueno esta abuela ay me llaman muy fuerte parezco un niño chiquito así hasta, eso fue una buena arrullada, que rico estuvo esa arrullada que me di amigos ya llegaron por allá estos amigos pescadores en el día bien cargados porque se les ve la sonrisa de oreja vamos a ver si nos venden unos camarones frescos para hacerlos en brocheta ya nadie ahorita como un kilómetro a mar abierto hacia el Golfo de México y bueno pues ya me cansé un ratito así que vamos a estar aquí relax pero ya nadie de crawl, de flecha, de dorso, de mariposa, de perrito más cómodo, bueno para mí no sé ustedes de repente se siente como algas o un poquito de sargazo y uno se espalta pero no, no pasa nada, solo son plantas marinas 3 y 28 de la madrugada amigos y miren ya acabo de pescar mi cena aquí ya lo tengo, ya está bien pescado y huele, huele intenso pero bueno nos lo vamos a hacer en caldito, en sushi, en no sé, maruchan puede ser en panizado, capeado pero bueno ahorita vamos a ver si pescamos un poco más de estos están chiquitos, la verdad tienen un tamaño pequeño pero bueno vamos a ver aquí hay demasiados eh, aquí hay mucha playita, así que acompáñenme a buscar más papá, eso que sí te pica eh, no te paraí a cangrejo mirá, te recha eh se alejó de mí ese cangrejo pero por poco me agarra aquí, los dedos de los pies amigos está lleno de cangrejos y yo no traigo chanclas, ya me dio miedo está grande eh oh manche mirá a ver su pinta no ve ah amigos yo andaba en el mar y de repente sí sentía como pinzitas que me pescaban aquí en pie, y decía ay qué es eso pero sí, sí pica fuerte, sí duele, ahorita vamos a ver si hay otro vamos a ver en dónde caminamos por allá hay varios APMVs para que tengan su hospedaje si se quieren quedar varios días las lanchas ya por allá las parquearon para mañana empezar de nuevo la pesca amigos está muerto este no? ya ya no tiene mi ojo ya ya no tiene mi ojo vamos a ver si encontramos otro más para ayudarnos aunque sea unos 3 kilos y les regalo unos para que se los cenen una amenaza les doy el pez les doy el pez les doy el pez tiene un color así como rojo este muy preciosa la verdad nunca la había visto así de esa manera bien se las voy a mostrar con zoom la verdad amigos se ve increíble o sea obviamente con el iPhone no se alcanza a percibir así lo hermosa que es porque yo la estoy viendo mucho mejor y mucho más grande y más cerquita no 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 Hasta parece el sol, así de un color rojo, naranja, muy intenso. Este cangrejito, bien chiquitito. Guau, miren nada más. Está increíble, nunca había tenido uno así tan cerca. Pero ve, mira. Agua tiene su pincita abierta. Amigos, si les está gustando el video, ya saben, dejen su like y suscríbanse. Pues bueno, ya casi nos tenemos que despedir aquí de esta playa. La verdad me gustó mucho, se la recomiendo al 100. Y pues bueno, vámonos a seguir nuestro camino y a admirar esta belleza de esta luna tan grande que tenemos aquí al fondo. Ese es otro, mira. ¿Qué pasó? A ver. No sé cuál es hembra y cuál es la mancha. Amigos, pues ya a descansar un rato. Después de un día, una tarde agradable aquí en la playa. Vamos a dormir en esta hamaca. Así que hasta mañana. Miren amigos, hasta acá por la carretera llegan también los cangrejos. Así que me voy a ir ahorita con mucho cuidado porque no quiero atropellar a ninguno. Pero están justo aquí en la avenida principal. Pero que creen lo más cruel es que ya ha habido carros que los han matado. De hecho, por acá he visto algunos cuantos cadáveres de cangrejo. Ahorita yo voy a esperar a que se quite ese o pasar con cuidado. Y bien amigos, muchísimas gracias por haber llegado aquí al final del video. Esto fue la playa Mata Diva Veracruz. Pues bueno, ya saben, para cuando gusten venir, está muy buena esta playita. Muy recomendable para estar con la familia. Así que nos vemos en un próximo video. Ya saben, dejen su like. Para los que son nuevos, los invito a que se suscriban. Y nos vemos en una próxima aventura aquí en el canal. Giovanni Baiter. Adiós, amigos.